¡Suscríbete al canal! Tras 9 años del fallecimiento del cantante pop, Michael Jackson, varios de sus fans alrededor del mundo realizaron diversas acciones para recordarlo a su ídolo en lo que habría sido su cumpleaños 60. Una de las reacciones más emotivas se dio en La Paz, Bolivia cuando un grupo de maquinistas comenzaron a caracterizar a docenas de ciudadanos que participaron en el La Paz Presentación Musical Corta, en la Plaza Mayor, realizando los pasos del famoso tema Ziller. De acuerdo con el subalcalde del macro distrito centro, Fernando Valencia, destacó la presencia de varios clubes de fans y personas de diversas generaciones que dieron cita en el marco de La Paz Baila, que forma parte de los programas culturales de La Paz Capital Iberoamericana, de las Culturas 2018. La idea es que podamos canalizar la energía juvenil de su tiempo libre en este tipo de actividades, puntualizó Valencia. Sigue leyendo, Britney Spears humilla a fan que pagó más de 20 mil pesos por foto con ella metálica lanza su propio whisky, lo tratan con ondas sonoras. Consuelo Duval habría tenido un amorío extramarital con platanito precalifica tu crédito pyme. Desde $100 mil hasta $5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx